Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname, anoche entre sus brazos me sentí realmente una mujer, sé que tú creerás que solo un fuego entre los dos, te juro que esta vez me enamoré, como nunca me enamoré. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida, amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía. Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora, amiga mía, lo amo tanto y sé que él ahí también me adora. Para ti sé que soy la gran culpable entre los dos, comprende lo que ustedes terminó antes que llegara yo. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida, amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía. Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora, amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora. Amiga mía, qué difícil es decirte снабíme. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida viene ahora Amiga mía, amiga mía, amiga mía Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida viene ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida viene ahora